El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado junto a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, la planta de especialidades líquidas de azucarera en la localidad Zamorana de Toro. La nueva instalación ha supuesto una inversión de casi 3 millones de euros, 1.100 metros cuadrados de superficie que permitirán la producción anual de 10.000 toneladas de azúcares líquidos e invertidos. Durante la inauguración, Juan Vicente Herrera ha defendido que hay que ver la nueva situación del fin de las cuotas como una oportunidad para crecer, ya que el consumo de azúcar en España es mucho mayor que la cuota que hasta ahora se tenía asignada y la demanda, ha señalado, permite incrementar la superficie de cultivo. Herrera ha insistido en que la Junta continuará apostando por este sector como motor de desarrollo económico de Castilla y León. Debemos insistir en mejoras de la productividad y de la competitividad del sector, como las que queremos impulsar a través de ese nuevo método de trabajo con todo el sector, que va a ser la plataforma que pondremos en marcha este próximo mes de octubre. Entre sus objetivos estarán los de la reducción de los costes de producción y especialmente, aquí se ha dicho, los relacionados con el riego a través de nuevos y de mejores regadíos o a través de fórmulas alternativas de energía y otras medidas de eficiencia energética. Y también está hoy aquí, en el caso de Azucarera de Toro, el uso de toda la capacidad productiva de las industrias ya instaladas con el ahorro de costes, la optimización de los procesos de transformación y la diversificación, repito, de los productos. Un esfuerzo, perdonad que en este punto venda también mi libro particular, para el que ya están disponibles los apoyos públicos que la Junta ha venido planificando a lo largo de estos años para el cultivo de la remolacha. Entre ellos, hay que recordar más de 22 millones de euros anuales en ayudas directas, específicas de la PAC y en la medida agroambiental incorporada en nuestro vigente programa de desarrollo rural. Las inversiones muy significativas, tanto en modernización como en nuevos regadíos previstas en el mapa de infraestructuras agrarias. Y, por último, y esto es muy significativo por el dato que se nos ha apuntado aquí de rejuvenecimiento de los trabajadores de las plantas de Azucarera, las líneas de incorporación de jóvenes y de modernización de explotaciones en las que, recuerdo, que la remolacha tiene un carácter de cultivo estratégico. García Tejerina también ha asegurado que el Ministerio seguirá apoyando al sector remolachero. El Ministerio al que represento, el Gobierno al que represento, viene mostrando su apoyo al sector remolachero español y a su industria transformadora. Y así seguirá siendo ante la finalización del régimen de cuotas de producción, abogando por el mantenimiento de la competitividad ante el nuevo escenario comunitario. De esta manera, favoreceremos el suministro de materia prima a la industria transformadora asociada, que contribuye a la creación de empleo, a la riqueza, a la vertebración del territorio. Castilla y León cuenta con 26.000 hectáreas cultivadas por 3.600 agricultores y cuatro plantas de producción, con 1.300 empleos directos y 1.000 indirectos. Todo ello suma un valor económico de unos 350 millones de euros y convierte a la comunidad en la mayor productora de España de remolacha, concentrando el 85% de la cuota nacional de azúcar.